Hay una situación que acongoja a toda una familia, tiene que ver con lo que está viviendo Carlos Gallardo Ramírez. En Europa es un joven que desde hace un mes simplemente su familia no sabe nada. Él está estudiando de intercambio en España, en La Coruña, y comenzó a hacer un periplo por distintos países de Europa. Su familia simplemente no sabe nada. La Cancillería en Chile dice que va a poner a disposición de la familia y de la búsqueda de este joven todos los medios posibles. Estamos en contacto telefónico con su madre, Gladys Ramírez, para saber si tenemos algún nuevo antecedente. Señora Gladys, buen día, gracias por estar con nosotros hoy en Mañaneros. ¿Cuándo fue la última vez que usted se contactó con su hijo Carlos? Buenos días, el 8 de agosto. ¿El 8 de agosto? Sí, pero con una amiga de Concepción fue el 12 de agosto. El 12 de agosto. ¿Usted no ha podido...? Él tenía regreso para el 3 de septiembre y hasta la fecha no ha llegado. Lo único que queremos es que nos ayude, por favor. Estamos intentando, señora Gladys, todas las posibilidades. Este contacto es básicamente para que la gente se entere de lo que le podría estar pasando a Carlos. Estamos muy preocupados por su situación. En el caso, usted nos dice que su hijo debió haber regresado a Chile el 3 de septiembre. Eso no sucedió. Además, usted le mandó una platita y él no ha retirado esa plata. ¿Cuándo fue sucedido? No, porque se le bloqueó la tarjeta antes. No sabemos el motivo, no sabemos qué pasó. No saben nada. No, parece que había un sobregiro, no entiendo esa parte yo, así que no, no. Más información de ese tipo no tengo. Señora Gladys, le mandamos de partir a todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo. Queremos, por supuesto, que usted tenga lo antes posible noticias de su hijo Carlos. Entendemos que está en una situación tremendamente desesperada y como madre no podemos otra cosa que empatizar con usted. Sabemos que usted tuvo contacto el 8 de agosto. ¿Cómo lo notó en ese contacto? ¿Estaba como siempre? No, sí, no comunicábamos solamente por Facebook. ¿Ya? Y él le dio su mensaje, ¿cómo están? Yo estoy bien y saludo y nada más. Porque él se fue a estudiar a España, precisamente a La Coruña. Él partió en enero de este año, termina su curso. Y se fue a recorrer a Europa aprovechando que ya estaba ahí, obviamente, para conocer, en fin. Cuando usted tiene contacto con él, ¿dónde estaba él puntualmente? No, no, esa parte la desconocco, señorita. No le dijo dónde. Y la amiga con la que tuvo contacto el día 12 de agosto señala que estaba en Viena. ¿En Viena se pierde el rastro de su hijo? Al parecer. ¿Él viajaba solo porque se sabía que había ido con... No, tampoco tengo la información, señorita. No sé con quién estaba. Ya, perfecto. Señora Gley, nosotros entendemos... Lo único que le pido es que, por favor, me ayude a buscar a mi hijo para poder terminar con este rumbo. Tranquila. Y dolor tan grande. Nos imaginamos, sí. O sea, yo me pongo en su lugar y encuentro que es una situación tremendamente difícil, aconbojante. Porque es tan lejos, no sé lo que le habrá pasado a mi hijo. Ojalá que Dios quiera esté bien. Señora Gladys, ¿su hijo cuándo se fue a Europa? El 27 de enero. El 27 de enero. ¿Y se fue solo? ¿Se quedó a juntar con amigos allá? No, no sé. Desconozco todo eso. ¿Quién? ¿Gladys? Sí. Claro, al igual como decía Julia, empatizamos con tu dolor, con la angustia, con la desesperación. Pero un poco para entender la situación en que estaba tu hijo, Carlos. ¿Él andaba solo? ¿Andaba con amigos? O sea, cuéntanos un poquitito algunos detalles que él te puede haber dado. Pese a que ustedes se comunicaban por Facebook. Él me subía muchas fotos con sus amigos. Con amigos que él tenía allá. ¿Que se hizo allá? ¿Ya? Claro, sí. Muchas fotos. Aparecen todas en Facebook, sus fotos que estaba ahí, los lugares donde visitaba. ¿Y ustedes se han puesto en contacto con los amigos? Sí, sí, también. También ellos nos han comunicado y también perdieron. Entonces no sabemos. Si anda con alguien más, no sabemos. Eso desconozco todo. Ya, pero ellos no les han podido dar ninguna información de cuándo fue la última vez que estuvieron con Carlos. Si lo vieron bien, si él estaba contento, si estaba triste, si extrañaba. O sea, ¿les pudieron dar algún detalle? No, no. No manifiesto nada porque no tengo conocimiento de nada de eso. ¿Cuándo empiezan ustedes como familia a sospechar de que algo está pasando? El 3 de septiembre lo esperábamos todos con sus amigas en Concepción y Guadalupe, civil. Y después ya como los 4 o 5 ya nos preocupamos. Y espérenme, ¿y se contactaron con la policía de investigaciones? ¿Qué les han dicho? ¿Qué les ha dicho la cancillería? ¿Cómo se está manejando esto en Austria? No, todo está, sí, sí, está todo en investigación, está en búsqueda, todo, pero no, al tener una respuesta positiva me van a informar, pero hasta la oficina no hemos recibido nada. Y en ese sentido, Gladys, ¿algún familiar, alguno de Carlos, usted o algún amigo está planificado que pueda viajar a Europa pronto para iniciar la investigación precisamente allá? No sé, señorita, desconozco todo eso. Perfecto. ¿Y la cancillería o la PDI o las instituciones que están a cargo de esta búsqueda, se comunican con usted constantemente? ¿Qué es lo que le han dicho? Hoy día van a llamar al Ministerio de Relaciones Exteriores porque tenemos un número en Santiago, mi sobrina, quien hizo el trámite allá. Y hoy día le quedaron de, o sea, ahí quedó de llamar y decir que no le informaban antes alguna novedad. Así que yo quería llamar y si no, bueno, igual puede saber noticias más tarde. Claro, señora Gladys, le mandamos un abrazo enorme, toda la fuerza del mundo, tranquilidad. Esperemos que buenas noticias lleguen muy pronto a su familia y a todos nosotros que estamos súper expectantes. Vamos a estar muy atentos a la situación de Carlos para ver qué es lo que sucede y para poder informarlo también en la medida que corresponda. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Le mandamos todo nuestro cariño, Gladys, y toda nuestra fuerza, por supuesto, vamos a estar apoyándolos hasta que Carlos aparezca. Besitos, gracias. Y también si usted tiene amigos en Europa, familiares, sería súper interesante que a través de las redes sociales pudiera repartir y pudiera entregar esta información que se está buscando a Carlos Gallardo en Europa. Hay una madre desesperada, hay una amiga que también hoy día de la mañana la veía muy acongojada porque fue la última persona con hablar con él. Y me decía efectivamente que estaba en una ciudad y se iba a ir a ese pueblo más pequeñitos a seguir recorriendo. ¿En qué zona? El punto es, son dos cosas que llaman la atención. Uno, que no ha hecho retiro de la plata que le mandó a su mamá hace más de un mes y dos, que ha perdido tres vuelos dentro de Europa, incluso el vuelo que lo traía directo a nuestro país. Vamos a estar atentos a este caso.